Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una cordial bienvenida a un nuevo episodio del Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, por la cual hago al Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Por eso es que todos los días estoy aquí compartiendo contigo conocimientos. Por eso es que todos los días estoy aquí inspirándote, demostrándote cómo la disciplina hace construir leyendas, hace construir historias, hace lograr grandes resultados en la vida. Hoy voy a hablar al respecto de un libro que me gustó mucho. Se llama La muerte de la experiencia. Hoy vamos a descubrir y descifrar por qué algunos piensan que no hay que educarse, que no hay que aprender y que ya tengo derecho a opinar, ya tengo derecho a sugerir en la vida. Es decir, hoy en día vemos una cantidad interminable de expertos, de profesionales, de asesores, de consultores, de coaches, expertos, profesionales en distintos ramos. Y lo único que han hecho es leer un libro o ver un video y ya son expertos, ya son coaches, ya son profesionales. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Y cómo podemos nosotros solucionarlos en nuestra vida para tener una diferencia fundamental con respecto al resto de personas? ¿Quieres aprender eso? Bueno, entonces ve ahora mismo y dale compartir aquí a la transmisión. Asimismo, déjame comentarios aquí debajo para que me compartas cuál es tu opinión al respecto. Si tú eres uno de esos coaches que dice yo soy coach y no sé nada todavía o tú eres una de las personas que tiene mayor nivel de experiencia y conocimientos suficientes como para poder transmitir ese tipo de información a otros. Porque esa es una de las razones por las que muchos fallan cuando tratan de hacer un negocio, fallan cuando tratan de hacer un emprendimiento, fallan cuando tratan de asesorar a alguien porque no tienen los conocimientos suficientes. Nada más tienen dos libros, tienen un video de YouTube, tienen tres memes y con dos libros, un video de YouTube y tres memes creen que pueden ayudar a otras personas. Señoras, señoras, señores, un tema muy interesante, espero que lo disfrutes, espero que te guste, espero que comentes aquí debajo a ver cuál es tu percepción al respecto de este tema. Voy a enviar saludos rápidamente a la gente que ya se conectó, gracias por siempre ser fans del Club de la Mente, saludos a Everardo Gaxiola, siempre conectado, Diego Selva, Jonathan Ríos, Chris Peraza, Gregory Moreno, Buenaventura, Norberto Luis Zacapala, ¿cómo estás? Darían Montillo, Jimmy Suárez, Lázaro Hernández, Cristian Ronald, saludos a toda la gente que ya está por ahí conectándose con esto que es el Club de la Mente. Chao, dice Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hablemos entonces de este tema, es un libro escrito por Tom Nichols, Tom Nichols se llama La Muerte de la Experiencia, saludos Jorge, ¿cómo estás? Un abrazo para ti. Don Nichols es un profesor de asuntos de seguridad nacional en la Escuela de Guerra Naval de Estados Unidos, un profesor de asuntos de seguridad nacional y se da cuenta, hablando de Estados Unidos, cómo Estados Unidos se ha convertido en un país que hace culto a su propia ignorancia, dice, hace culto a su propia ignorancia, es decir, somos muy ignorantes. Eso es lo que hace. Qué interesante saberlo. Quiero un libro, dice Aquino, bueno, comparte la transmisión, interactúe y comenta en esta para poder tener acceso a un libro totalmente gratis. ¿Quién quiere tener uno de mis libros gratis? Levanta la mano y di, yo quiero, y al mismo tiempo presiona el botón de compartir la transmisión. Así como vas queriendo compartir la transmisión, ve compartiendo de una vez para que podamos llegar a más personas. De hecho, nosotros estamos precisamente combatiendo ese tema tan problemático en Latinoamérica entera que se llama la ignorancia, la falta de conocimientos. Es lo que le impide a muchos acercarse a sus objetivos, es lo que le impide a muchos conseguir resultados, tener éxito en muchas cosas, en todos los aspectos de la vida. Todos los aspectos requieren conocimientos. Requiere conocimientos un empleo, requiere conocimientos un negocio, requiere conocimientos una familia, requiere conocimientos una relación entre dos personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vas a necesitar aprender grandes cosas si quieres conseguir buenos resultados. Entonces, hablemos de este tema que es la muerte de la experiencia. ¿Por qué todos se consideran aptos para dejar opiniones hoy en día? Cuando antes no era así. Y mira lo que dice Tom Nichols en este libro al respecto de este tema de la experiencia, la muerte de la experiencia. En general, los estadounidenses ven cada vez más la ignorancia, particularmente en la política pública, dice, es un libro que habla un poco sobre política, como una virtud, como una virtud. Mira qué interesante. Cada vez ven más la ignorancia, como una virtud. Creen que sus opiniones desinformadas son tan pertinentes como los puntos de vista informados de los expertos. Sí, esto ha surgido por muchas razones. Pero te lo voy a repetir. Creen que sus opiniones desinformadas son tan pertinentes como los puntos de vista informados de los expertos. Es decir, si yo digo algo, tiene que ser valorado tanto como alguien que tiene muchísima experiencia y conocimientos en el tema. Eso opina la mayoría de personas. ¿Por qué surge esto? Varias cosas. Pero uno de ellos, el más común, es el internet y las redes sociales. Esto nos ha traído buenos beneficios, nos ha permitido ir a todo el mundo, nos ha permitido expandir los conocimientos, llevarlos a todos los países, conocer cosas más rápido. Sin embargo, también nos ha impedido, o más bien nos ha concedido la oportunidad de compartir información falsa. Sí, información irreal. Nos ha permitido que comentar sea tan fácil como darle clic en el botón de abajo y darle comentar. Antes, cuando tú escuchabas una idea política, una idea motivacional, mirabas una película, cualquier tipo de cosa, comentar no era posible. ¿A quién le ibas a comentar? Nada más a tu hermano, a tu papá, a la persona que estaba a la par de ti viendo la película. Podías comentar, solo a uno, a dos. Hoy en día, tú puedes comentar, y sabes que lo ven miles de personas. Cuando ves una película ahí, cuando ves una transmisión en vivo, ahora mismo estás viendo mi transmisión, y puedes dejar tu opinión, tu comentario, las palabras si quieres. Puedes poner malas palabras, puedes poner bendiciones, puedes poner maldiciones, puedes poner tonterías, puedes poner cosas inteligentes. Lo que tú quieras, que de todos modos va a aparecer en la pantalla. Entonces, fíjate qué interesante. Eso ha permitido que opinar sea muy sencillo. Que decir cosas sea muy fácil. Ahora, lo más importante para nosotros, dice, la ventaja que hay más secretos que pasan en el mundo, muy bueno en la internet y la tecnología, dice Cristian, claro. Pero mira, hay un efecto que siempre me ha gustado mucho mencionar, que se llama el efecto Donning-Kroger. El efecto Donning-Kroger es un estudio que hicieron dos científicos, en el cual analizan que las personas menos inteligentes son las que más confían en sus capacidades mentales, cognitivas, de erudición. Mira qué interesante. Las personas menos inteligentes son las que más confían y dicen, yo tengo muchos conocimientos, yo tengo muchas habilidades. Las personas menos inteligentes son las que suelen pensar de esa manera. ¿Sí? Mira qué interesante. El sentimiento en contra de los expertos o, más bien, lo contrario, el deseo por pensar, más bien el pensamiento de que la desinformación es una virtud, influyó en el voto de Brexit y la elección de Donald Trump. Mira qué interesante. La falta de información y el deseo por persistir en la falta de información influyó en el voto de Brexit y en la elección de Donald Trump. si sabes lo que es alguna de las dos palabras que te acabo de mencionar y sabes que han sido decisiones bastante controversiales tomadas por millones de personas en el mundo y esto se debe a la falta de información, a la falta de querer educarse, querer aprender, querer mejorar nuestro cerebro. Hoy en día ya no muchas personas gustan de hacer eso y es lo que te puede permitir tomar mejores decisiones, tomar mejores elecciones y por lo tanto conseguir mejores resultados en la vida. Y es que la causa de este anti-intelectualismo, como lo denomina Tom Nichols en su libro, anti-intelectualismo, es el fracaso de las instituciones educativas para enseñar habilidades de pensamiento crítico. Muchas veces vamos a la escuela, vamos al colegio, vamos a la universidad, vamos a la preparatoria y esto nos parece molesto. Todo lo queremos fácil, todo lo queremos sin aprender, todo lo queremos sin esforzarnos, pero el gran secreto para poder ser distinto, para poder construir cosas grandes, extraordinarias, cosas que lideren el mundo, es precisamente aprender, educarnos, desarrollar pensamiento crítico y una fortaleza de disciplina para hacer que las cosas pasen. Sé que hoy en día podemos escuchar a los famosos, a los cantantes y pensamos que ellos tienen por encima de un científico, por encima de un intelectual, la opinión correcta. Sin embargo, no es así, señores, no es así. Si tú quieres hacer cosas extraordinarias, vas a necesitar educarte, vas a necesitar aprender, vas a necesitar construir conocimientos que te permitan, por lo tanto, tomar mejores decisiones. Ese es el gran mensaje del día de hoy, realmente aprende, aprende, aprende. Ese es el mensaje de esta noche. No todo el mundo quiere aprender, no todo el mundo está dispuesto a tomar su tiempo en educarse. Sin embargo, es la manera de que te vas a diferenciar del resto. Sobre todo hoy en día que nadie quiere aprender, que nadie se quiere educar, que nadie tiene cinco segundos para prestar atención a una sola cosa. Entonces tú vas a tener la gran diferencia, la gran ventaja, aprendiendo. Por eso hacemos el Club de la Mente, para combatir la enfermedad del siglo XXI, que se llama ignorancia. La enfermedad del siglo XXI, que se llama ignorancia. Todos compartimos memes de los errores que cometen los políticos, todos compartimos memes de las faltas de ortografía que cometen los cantantes. lo que no vemos es exactamente lo nuestro. Lo que no vemos es exactamente lo nuestro. Necesitas ver lo tuyo, señores. Yo todo el tiempo estoy aprendiendo por qué no para regodearme de los conocimientos, sino primero que nada para compartirlos con otros y segundo y aún más importante para tomar mejores decisiones en mis negocios. Para tomar mejores decisiones en mis negocios. Julio dice nuevamente la información del libro y Narciso... Ah, Ken, qué buen libro. ¿Les ha gustado el libro? Me encanta, me fascina que les haya gustado. El libro se llama... El autor es Tom Nichols. Tom Nichols es el autor de este libro y el libro se llama ¿Cómo poder la muerte de la experiencia? Death of Expertise es el nombre del libro de hoy La muerte de la experiencia de Tom Nichols. Fascinante libro, me encantó. Pero bueno, chicos, ¿quién se quiere ganar un libro gratis para que pueda aprender más y desarrollar habilidades y conocimientos? Déjame aquí en los comentarios yo quiero el libro, ya sea que estamos hablando del libro de Millonario a los 20, Millonarios en Internet, Factor Éxito, Vivir con Éxito, o El Gallo Borracho y en unos días se viene el nuevo libro, el nuevo libro. Quiero que si vas a querer el nuevo libro me dejes en los comentarios yo quiero el nuevo libro Las 12 nuevas formas de ganar dinero en Internet, Las 12 nuevas formas de ganar dinero en Internet. Comparte la transmisión ahora mismo, paso 1, comparte la transmisión ahora mismo y paso 2, ¿quién es la primera persona que responda correctamente a la pregunta del día? ¿Quién es la primera persona que responde correctamente a la pregunta del día? La pregunta es bien sencilla y dice de la siguiente manera, ¿cuál es la causa? Número 1, ¿cuál es la causa? Número 1, que todo el mundo tenga una opinión en la boca, que haya muchos coaches, que haya muchos expertos, que haya muchos consultores, que haya muchos profesores y que muy pocos sean expertos reales y la mayoría sean gente que tiene como conocimiento un libro, dos videos de YouTube y un meme. Desinformación dice Julio, desinformación dice Julio, ¿cómo se llama el libro? dice la ignorancia dice Ken las redes sociales y el internet falta de conocimiento dice Julio vamos a darle libro gratis el libro gratis a Julio y a Ken Mario felicitaciones a ustedes todos Julio y Ken Mario conectados hoy sabía que hoy no iba a haber mucha gente porque es una transmisión un poco pesada en cuanto al conocimiento si yo les digo ¿cómo ganarme y ser millonario sin hacer nada? hubiera tenido mil gentes yo sé sin embargo hoy un tema muy interesante y bueno saludos a Julio saludos a Ken Mario felicitaciones escribo un mensaje privado para recibir acceso a su libro totalmente gratis un abrazo para todos este es el club de la mente mi reto por leer mil libros en mil días todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios nos vemos mañana esto fue un episodio más del club de la mente que nos vemos en el próximo